¡Suscríbete al canal! 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 Ese blue es caro, espérense, espérense, no, 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 primeramente, ¿quién es esta muchacha?, no le hagan eso a ella, no le hagan eso a ella, no creo que es, no creo, pero el que está haciendo bullying eres tú, yo sé que soy yo, pero que esa escena no creo que ella es la que iba a ir, no creo que ella es la que iba a ir, yo pensando, eso es yo, pero oye, esa botellita cara, yo no compro botella cara, eso es un blue, es un blue, es un blue, es un blue, parece un black, es un blue, Dios mío, ¿por qué gastar tanta champaña?, porque hay coartos, pero es como quiera, eso hace daño como quiera, bote esa mierda, pero es de maldad que la están botando, está tocado, Karol G, yo, esa es Manquita, me gusta el flow de ella, no sé quién es, pero me gusta el flow de ella, está duro el flow, tiene el flow como que, como que es recatante, parece que está ahí como, como que está ahí perdida, como que ella no sabe dónde está, es un gran tefalto, cuando hay los muñequitos así, que están parados haciendo nada, es lo que parece, ella ahí, ¿quién es esa chica? no sé quién es, ¿tú me lo estás diciendo? ¿tú oíste lo que él dijo? 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 ¡Ya, bro! Apagando vela Yo, pero estamos votando El Diablo, de ti, ¿crees yo? Están votando Kualdo. Votando Kualdo, votando Romo. Vengan para acá, oración de einer entrevistas. Ni haganos, Kualdo. Vengan para acá, denle una entrevista y después frenan un paritions mío y compran la mujer y la botan como la estaban botando. La botan en un vaso mío Exacto, la botan en un vaso mío. Apagando a parando Aparando Apagando Apagando Yo tengo una biblioteca en el cajón, no sabes tú, el movimiento paralelo, ¡eh! Leo, el primer punto lo dejó. Pero venga acá, esto tocó a ellos. No, ellos estaban desacatados, desacatados. Ahora. ¿Tú crees que un video así se puede tirar un video así aquí en los Estados Unidos? Yo no creo. Yo no creo que se pueda. Te llaman a la policía de una vez. Yo no creo que se pueda un coro así. Antes de los tigres le daban un video así. Miren, miren tú, miren. Me viene una galleta de la doña. Es una doña, es una doña un tigre. Es un tigre. Y miren el tigre. Los guantes, los guantes. Dame a mí, dame a mí. ¡Ey! ¡Ey, eso es lo de la cena! ¡Wey, la renta! Muy duro, muy duro, muy duro. Yo sé que ellos no están en tiradera ya. Yo sé que ellos no están en tiradera ya. Y me gusta verlos juntos y la vaina y el flow. ¿Verdad? Pero Rochi. Rochi, tú eres mío. Tú tienes barra, tú tienes de todo. Pero ya se está voceando. Mira, no lo encontré que estaba voceando. Pero me gustó, me gustó el flow de esta canción. No, no, sí, pero... Creo que este es un tema que se puede meter feo en la discoteca. No, real. Se puede meter feo en la discoteca. El tema está duro, pero lo que yo estoy diciendo es... Un musicólogo se vio súper calmado. En su bar, en su vaina. Pero también es la identidad del artista. La identidad de Rochi no es calmado y tirar letras. O sea, él tiene que meter como presión en su... Sí, pero tú metes presión no quiere decir que tú estés voceando el rato entero. Ya, pero sí así que lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Estoy diciendo. Tú estás dando mi maldita opinión. ¿Y qué? Sígala dando. Y usted también la da. ¿Problema? En los comentarios. ¿Problema contigo? Sí, problema. Buscando que te apague la vela. El bombillo este que está aquí. Esa vaina que es grandita. Te lo apago en la cabeza, hijo de Dios. Mi gente, si quieres que no te reaccione a un video, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción, ir a uno de nuestros Instagram, enviarnos un link. El mío es George on Air, Jorge al aire. Yo soy Chris Pink Films. Y esto es Al Oscuro. Bebé. Peace.